¿No será que en esa reunión que tuvo Maribel, que ella misma confesó aquí, en donde estuvo Adán Augusto, dicen que estuvo el presidente también de la república, ¿no será que faltó el niño verde ahí para poder realmente hacer valer los acuerdos? Sin duda, lo que sucedió a finales de agosto, que a principios en la toma de protesta y lo que se fue arrumorando con el pase de los días, da a entender que en política no hay nada distinto, como siempre se ha dicho uno y otro, estamos redundantes, lo cierto es que todo parecía que estuvo en calma hasta unos días antes, cuando se había conocido, que no lo único en la compañía Maribel, que nosotros aquí en la entrevista que se le hizo, afirmaba, le dieron una lista a conocer de qué es lo que le había prometido para que se cambiara o apoyara a Mara Lezama, y habló de los acuerdos que había tenido con Palazuelos hace un momento, y lo mismo la había prometido. Como bien dicen, aquí el galón es el Niño Verde, el Niño Verde ha hecho sus estrategias bien cimentadas, vemos actualmente quien dirige el Congreso del Estado, Renan Sánchez Tajonar, un cozumero niño. Renan Sánchez Tajonar de Cozumel. Renan Sánchez Tajonar, que no parecía que iba a tener los dos hilos del Congreso, y es el verde ecologista. Renan Sánchez Tajonar de Cozumel. Renan Sánchez Tajonar, que no tenían los dos hilos del Congreso, los tres ocho del Congreso. Renan Sánchez Tajonar de Cozumel. Renan Sánchez Tajonar de Cozumel. Gracias.